¿Qué pasa con el dolor de la rodilla? El dolor de la rodilla puede generarle que le cambie de coloración la pierna. Es el momento de que vaya inmediatamente a ver a su médico porque lo que puede tener es algo que se llama trombosis de miembro pélvico. ¿Qué es eso? Un infarto. Las venas son sumamente importantes en el cuerpo porque evitan que usted se infarte el corazón, que se infarte del cerebro, que se infarte de los pulmones. Las venas trabajan en un sistema muy interesante. La sangre, desde la cabeza hasta el pie, baja por gravedad. Cuando usted está de pie, pues baja. Ahora, ¿cómo sube? Bien, las venas tienen unos pequeños bracitos que hacen que se lleve la sangre hacia arriba. Se mueven de esta manera. Pero también esos bracitos cortan y evitan que se hagan ciertas mezclas de la sangre o que la sangre produzca coágulos. Esos coágulos son cortados precisamente por esos bracitos y evitan que usted se pueda infartar. Evita que usted pueda tener un trombo. Se ha preguntado por qué cuando está en el hospital le vendan las piernas. Es precisamente por eso. ¿Por qué? Porque si usted tiene varices, si usted tiene alguna enfermedad, le voy a explicar, esos bracitos tienen que estar juntos, así como mis manos las ven. Cuando usted tiene varices, esos bracitos se separan y entonces ya no cortan. Y hay flujos y se hacen remolinos de sangre. Y eso puede generarle infartos en las mismas piernas, en el corazón, en el cerebro, en los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué le mandamos medias de compresión? Para juntar esos bracitos. Por eso cuando usted está en el hospital le ponemos media, le ponemos vendaje para juntar y permitir que esos bracitos estén juntos. Y eso evita que a usted le dé un infarto. El tratamiento de la trombosis de miembro pélvico o el infarto de la pierna es sumamente importante. Y si es tratado dentro de las primeras 24 horas, ¿qué cree? Que en 3 o 4 días usted está como si nunca hubiera pasado nada. Debe de tratarse la causa y pronto hablaremos de causas de trombosis en miembros pélvicos. Un gusto saludarle.